Música A pesar de la promesa de campaña del Edil Carlos Peredo de que con buenas estrategias combatiría la delincuencia en el municipio de Teziuteco, denostando a la anterior administración los índices delictivos, se ha disparado en la perla de la sierra. Ni el programa Barrio Seguro, ni las alarmas vecinales, ni su guardia ciudadana, ni la llamada policía canina, han podido frenar los ilícitos, ni siquiera han detenido a alguna persona. Prueba de ello, los atracos ocurridos a partir del bienes 3 en el autozón, de donde los delincuentes se apoderaron de varios miles de pesos y pertenencias de los empleados, justo cuando se prepararon para cerrar, y de acuerdo con testimonios fueron tres, los cuales corrieron con sentido a calle Victoria y se presume se fueron por el callejón de las Flores, por ello la movilización de la policía municipal, que fueron apoyados por estatales, que acudieron al llamado. El segundo fue casi a las 20 horas del domingo 5 de mayo en el Oxxo, la gasolinera de El Encanto, que es la entrada a Choloteno, de donde los ampones se llevaron una suma de cerca de 8 mil pesos. El siguiente asalto fue en la tienda de conveniencia Oxxo del barrio de Aguateno, a un costado de la entrada de la unidad Jardines de Teciután, el pasado lunes 6 de mayo, lugar en el que dos sujetos armados se llevaron un botín promediado a los 61 mil 500 pesos de ventas y depósitos, además de tres equipos celulares de igual número de empleados, ampones que huyeron a bordo de un Volkswagen blanco modelo reciente en el que un tercer individuo los esperaba. El último fue la noche de este martes 7 de mayo en el Oxxo de la unidad habitacional El Fresnillo, a un costado de la clínica del IMSS, en donde un sujeto amagó a los trabajadores con armas de fuego. Luego de esperar el momento indicado, huyó con su cómplice, que lo esperaba a bordo de una motocicleta hacia la parte sur del mismo barrio. Cabe destacar que existen cámaras de videovigilancia conectadas a la central de seguridad pública, a excepción del último caso, justamente del Oxxo de la unidad El Fresnillo. Para Interacción Noticias les ha informado Fausto Hernández.